Oye, ¿verdad? Si está bien, das, sergente. Está bien, das, sergente. Puta no, mira, hermano, ese medio, concha sumare. Puta esta guía, me falté de das el medio, causa. Bo, bo, bo. Oye, comander, ¿cómo chucha te va a matar? ¿Por qué le metes uno contra uno al monito, Pemisoli, hermanito? ¿Tienes tus tangos abajo? ¿Seis tangos abajo? Este huevón quiere atención. ¡Pero métete, Pepe, tira algo! Puta, puta, Mario, ¿qué tipo de...? Uy, qué asco, mano. ¿Qué tipo, papi, de esos? No tiras tu pincho. ¡Pera, mierda! Puta, puta, ¿qué asco de Arwarden, brother? No tira esta huevado, tira, pecausa. ¡Hala, mierda, un parco! ¡Los humidoro! ¡Pero, aguardo! ¡Sí! ¡Un parco de roja! ¡Los um! ¡Ja, busco! ¡No! Puta madre gente weón, Ricky 5 puta me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta hermano que eres Ricky 5 papi Puta que bien pendejo eres hermanito Puta Ricky 5 concha sumar hermano Quien chucha ven para sacar esas huevadas causa No digan que a mi ni a mi ni al booty porque nosotros somos locos Pero no tan locos, pero usted ya puta te exagera El parador de coiche Mauricio donó 75 besos El canguro cara de ratón rinoceronte suerte en tus botas El parador Juan Toledo donó 75 besos Gracias Hola King Maga Fe la peste También un palazo se ha regenerado todo hermano ¿Sabes qué? La luna ceremonia de contemplación de la luna La ceremonia de contemplación de la luna Flavia Melanordiosca El mar de Diego Aguilar al que le dicen la quita 7 tetas ¿Llevar qué huevón? No es Ricky que eres un Ricky huevón Un Ricky no hace ni pincho causa Termina tu daga hermano Puta Mario Puta Ricky hermanito Aunque sea guardé hermano Eres 5 causita Guardé y desguardeanos hermanito Ah la mierda Puta Mario Puta jugar así gente con pantalón No es la pagada Farmea donde tienes visión hermanito Farmea donde tienes visión From shadow to shadow No peee hermano No hermano No hermano No hermano acércate, acércate, ven, ven acércate, ven, 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 ven dame segunda dame segunda dame segunda, hermano dame segunda dale segunda GG, hermanito, esta commander está perdida, caos, hermanito la commander está perdida, hermanito, en el juego, caos hermanito, dame segunda, aunque sea mataba al chaman, hermano de la siguiente manera Ah, 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 ah... Segunda, hermanito, dame segunda. Esa fue gente, puta no puedo subir, sepa que el chunche prendió. No sepa que el chunche prendió esta vez, no sepa que el chunche ha prendido gente. Todavía pensé que en la noche si iban a jugar gente, puta pero... No se puede hermanito. Guarden hermanito, tu ulti bota un igualito a ti hermanito que también pega y tiene las mismas habilidades hermano. Dale, no le metas duelo, me estoy llegando, resiste, segunda métete. No, no le metas duelo, no le metas duelo, no le metas duelo. Al otro, al otro, bien, bien, al otro, al otro. Como estás ando viendo tu partida que a ti te digo que reportes... ¡Sigue, sigue, sigue! No es la basura del héroe hermanito, te estás dando cuenta de lo que hace el Ricky hermano, ¿quién ha estado guardiando todo el Dota? No pues hermano... Y él es el 5. Y él es el 5. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Tira a la mierda mi humito No tenía para meterme tumba hermano, estaba en cooldown hermano. ¡Ay ay ay! ¡Al mar! ¡Qué rico esta mierda! ¡Ay la mierda gente! ¡Ay su madre gente! El parador Kevin seminario dono 20 besitos gracias. Digan conmigo gentita. Final feliz final, feliz final, feliz galaping. ¡Ya!